¡Hey! Atento. Estas son las 5 de la semana en el Ministerio Público. El primero fue el pronunciamiento del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. El día de ayer se ha hecho público uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los inicios de los años 90 cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público con las consecuencias que todos conocemos. Y reiterar que quien habla no tiene compromiso con nadie, no tengo reuniones ocultas con ningún alto funcionario. Tampoco he sido ni estoy siendo coaccionado por persona ni periodista alguna. Martín Vizcarra también está bajo la lupa fiscal. Este martes el Ministerio Público informó así, el inicio de diligencias preliminares en contra del expresidente en la investigación por organización criminal y colusión agravada, que se sigue por el caso Los Intocables de la Corrupción, que habría intervenido el MTC con el fin de lograr contrataciones públicas fraudulentas. 14 mujeres víctimas de explotación sexual fueron rescatadas gracias a un exitoso operativo liderado por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Lima Noreste, en el hostal El Rico Amanecer, en el distrito de Santa Rosa. Tenía hasta un compartimento secreto que llevaba hasta las habitaciones de las mujeres retenidas. Ahora, ¿sabías que el FBI brinda asistencia técnica a la Fiscalía de Trata de Personas? La pornografía infantil es el objetivo, y justamente por eso se allanó la vivienda de Kevin Arnold Mino Riojas en Lambayeque, al descubrirse que obligaba a una menor de solo 14 años, que vive en Los Olivos, en Lima, a hacer videos pornográficos bajo amenazas. El intervenido ya se encuentra en manos de las autoridades. ¿Sabes cuánto cuesta una barra de oro? La Fiscalía de Extensión de Dominio sí lo sabe. Tanto así, que logró que estas dos, que estaban a punto de ser exportadas a la India de manera ilegal, sean transferidas al Estado, un total de 817 mil 425 dólares. Pero eso no es todo. En Iquitos, lograron recuperar el dominio de 8 inmuebles, valorizados en 3 millones 861 mil 976 dólares, que habían sido adquiridos por Milagros Ferreira Aonari, producto de lavado de activos. La lupa regresa la próxima semana.